Muy buenos días nuevamente, muy buenos días a los peticionarios, las peticionarias que vienen del Perú. Un saludo nuevamente a las autoridades del Estado de Perú. Damos inicio a la audiencia denominada Plan Nacional de Derechos Humanos de Perú, que ha solicitado el Estado de Perú, y nos acompañan de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la Mesa de Trabajo conformada por CEDAL, Confederación Nacional de Trabajadores del Perú, Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, Centro Aurora Vivar, Instituto Centro Flora Que Tristan, Movimiento Homosexual de Lima, Centro de Derechos Reproductivos y Asociación Pro Derechos Humanos. Muy bienvenidos. Damos la palabra a los representantes del Estado. Muchas gracias, señora Presidenta. En octubre o noviembre, hace ya un par de años, en el año 2012, el Estado pehuano solicitó en su momento una audiencia sobre la protección de víctimas a través de la defensa pública, y en esa audiencia, donde el señor Coromal estuvo también usted presente y otros comisionados en aquel momento, el Estado señaló que en su oportunidad vendría también aquí a la Comisión Interamericana para ofrecer los resultados del Plan Nacional de Derechos Humanos. Ha sido un proceso que se ha explicado a continuación cómo se ha desarrollado, pero queremos enmarcar esta audiencia dentro de una política que saludamos, que cada vez sea más frecuente. Hemos visto la agenda de reuniones de trabajo o de audiencias públicas, perdón, convocadas por la Comisión Interamericana, y hay diferentes estados, como el caso de México, como el caso del Perú, que han tomado la iniciativa de presentar solicitudes de audiencia, y se marca, repito, dentro de una política y un compromiso del Estado peruano, de acercarnos a la Comisión Interamericana, de mantener nuestras relaciones y exponer nuestras avances en materia de políticas. En esta ocasión, y tengo entendido que por el lapso de unos 30 minutos aproximadamente, va a hacerse la exposición a cargo del Estado peruano, ¿confirmas así? Sí, si pudiera ser 20, o podemos quedar en 25. Perfecto. Para tener claro el tema, y se le usa palabra al doctor José Ávila, que es el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que ha tenido un papel bastante activo en el liderazgo multisectorial con lo que es el procedimiento de aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, procurador. Señora Rosa María Ortiz, presidenta de la Comisión Interamericana, señor Cavallaro, comisionado, señor Banuki, comisionado de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un saludo para los señores que están en la mesa de al frente de las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, quiero, en mi condición de viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, agradecer la gentileza que han tenido en aceptar, como parte de la agenda de esta sesión de la Comisión, nuestra solicitud de presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016. Y, en general, quisiera explicarles la política o la construcción de este paquete institucional de la política de derechos humanos en el país. Quiero comenzar por comunicarles la nueva visión de los derechos humanos que tenemos en este gobierno. Y es que lo que queremos es una sociedad de derechos y de deberes. En ese sentido, uno de los mayores retos está, pues, en acortar esa distancia entre la aceptación discursiva y la implementación práctica de los estándares nacionales internacionales de derechos humanos. El Estado peruano tiene un firme compromiso en lograr un país en paz, con bienestar, con inclusión, y ello solo se puede lograr en una sociedad, como repito, de derechos y deberes. La perspectiva de esta nueva visión es hacia lo que pasó, pero fundamentalmente en el presente y en el futuro. El 22 de julio del 2002 se aprobó el Acuerdo Nacional por los actores más importantes del país y en la Política 28, una política política, política, se estableció que el Estado peruano tiene que respetar y darle vigencia a la Constitución y a los derechos humanos. Entonces, somos un Estado y una sociedad que ha entrado en una etapa de aceptación y de cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, y también hemos entrado en una etapa de aplicación de las normas internacionales. ¿Cuáles son esos componentes que nosotros lo hemos llamado un paquete de construcción institucional de la política de derechos humanos en el Perú? El primer componente, qué duda cabe, es la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Desde el inicio de gobierno, desde el año 2011, se hicieron importantes reformas institucionales, como es la aprobación de la ley que determinó las nuevas competencias del Ministerio de Justicia como un ente rector en materia de derechos humanos, pasando a denominarse hoy Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y con ese propósito y en esa línea es que se crea el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. De tal forma que la creación de esta entidad marca un hito importante en el tratamiento público, técnico y político del tema de los derechos humanos en el Perú. Hasta ese momento, en materia de derechos humanos, sólo el Estado tenía una reacción muy defensiva y existía una poca proactividad en las políticas públicas relacionadas con ella. Ahora, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia trabaja, desde el Poder Ejecutivo, en la elaboración y en la coordinación de las políticas públicas en torno a los derechos humanos. ¿Cuál es el segundo componente de este paquete de construcción institucional? La línea de base en derechos humanos. El Estado peruano nunca había realizado una encuesta nacional sobre cuál es la percepción que tienen las ciudadanas y los ciudadanos sobre los derechos humanos. Y nosotros, en una línea de sentido de responsabilidad, una vez que se constituye el Viceministerio, tenemos que ver qué es o cuál es la conceptualización que tienen las ciudadanías sobre los derechos humanos. Y se hizo una encuesta nacional sobre la base de 3.500 ciudadanos, junto con una universidad de mucho prestigio, de ciudadanos de 18 hasta la tercera edad, en base a más de 25 preguntas. Los resultados fueron realmente sorprendentes. Porque la conceptualización que se tienen los derechos humanos en el Perú, verdaderamente por efectos de la dictadura, es que ese prestigio moral que tienen los derechos humanos, en verdad estaba opacado por el desprestigio social que sienten los ciudadanos sobre el concepto de derechos humanos. Vamos a seguir haciendo encuestas, porque creo que eso es responsable, porque necesitamos medir cuál es ese nivel de cultura democrática que hay en el país. No queremos trabajar con una venda cerrada, tenemos que trabajar con una realidad. ¿Cuál es el tercer componente de esta política? La política política es la creación de un sistema legal de seguimiento de recomendaciones internacionales, tanto del sistema universal como del sistema regional. Gracias al aporte de Paraguay y de Colombia y del alto comisionado, nos han ayudado a que nosotros como Estado podamos diseñar, y ya lo tenemos prácticamente aprobado, un sistema, un software especial, donde nos ha permitido identificar todas las recomendaciones del sistema universal y del sistema interamericano, lo tenemos y debidamente identificado, clasificado, y esta herramienta nos va a permitir tener una comunicación más ordenada con todas las entidades del Poder Ejecutivo y en general con el Estado. En los próximos días, vamos a aprobar legalmente esta herramienta que creo que va a permitir tener un manejo más ordenado y más responsable de las recomendaciones internacionales. ¿Cuál es el cuarto componente de esta política? Vamos a lanzar muy pronto una política de fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Ustedes van a convenir con nosotros de que el nivel de respeto de los derechos fundamentales tiene que ir paralelamente con una cultura del deber por parte de los ciudadanos y por parte de los funcionarios de respetar esos derechos. Entonces, derechos y deberes tiene que ir de la mano. Para eso necesitamos fortalecer la política de fortalecer, perdón, la cultura de la legalidad. Creo que eso es importante, nos preocupa que el respeto a la ley entra en algunos campos de incumplimiento de la ley y eso nos preocupa, por eso queremos fortalecer este principio de respeto a la cultura de la legalidad. El quinto componente es, vamos a aplicar la lógica de lo que son los EPUS en el sistema universal, pero lo vamos a hacer los EPUS nacionales. El tema de la mirada de los derechos humanos en los gobiernos regionales y locales es un tema que está contemplado en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que lo voy a explicar en su momento, pero lo que quiero que ustedes nos entiendan, señores comisionados, es que ahora el Gobierno Nacional va a tener una comunicación mucho más fluida con los gobiernos regionales y los gobiernos locales a partir del 1 de enero, que hay nuevas autoridades regionales, así que vamos a promover los convenios para que los gobiernos regionales puedan elaborar sus planes regionales de derechos humanos y una vez que se cumplan estos planes regionales, invitar a los gobiernos regionales a que hagan un examen al Gobierno Nacional de cómo va el avance y el cumplimiento de los derechos humanos. El sexto componente de este paquete es la vigilancia de los derechos humanos en el ámbito de las empresas. Se está explorando la posibilidad de desarrollar estrategias en el marco de los compromisos contraídos en materia de derechos humanos por el Estado peruano, en el seno de las Naciones Unidas y en el sistema interamericano, y queremos vincular a las empresas públicas y privadas en su respeto y promoción. El propósito del Gobierno sería apoyar a las empresas que ya han integrado los principios rectores en su estrategia empresarial, a la vez que también necesitamos sensibilizar a las que todavía no lo han hecho. Por eso que ese es un tema que también queremos abordarlo, digamos, en esta nueva visión de los derechos humanos, hay que vigilar los derechos humanos en el Estado, pero también hay que vigilar los derechos humanos en el ámbito de la empresa. ¿Cuál es el séptimo componente? El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. En el año 2006, el Congreso aprobó una ley que endilgaba la responsabilidad al Poder Ejecutivo de aprobar una herramienta de educación de derechos y del derecho internacional humanitario. En este gobierno hemos promovido una reunión con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los ministerios también emplazados por esta ley para la construcción de este Plan de Educación de Derechos Humanos. Este plan lo vamos a anunciar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de este año, y creo que el Estado va a tener una herramienta muy valiosa para la transformación de la cultura de los derechos humanos en el país. El octavo componente de esta política que el gobierno quiere implementar es mejorar éticamente el discurso y el diálogo con la sociedad civil. En la actualidad existe un Consejo Nacional de Derechos Humanos que está integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil. Este Consejo Nacional de Derechos Humanos forma parte o está instalado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha habido diálogo, por supuesto que ha habido diálogo, pero lo que creemos es que se debe mejorar ese diálogo. Creo que hay que darle mayor sostenibilidad, hay que tener un diálogo ético con las organizaciones de derechos humanos. Nosotros estamos convencidos que el diálogo con la sociedad civil es importantísima para mejorar los estándares y la cultura de derechos humanos en el país. El noveno componente es el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el tema que nos convoca. Yo quería, señores comisionados, que nos entiendan que esta política de los nueve componentes o las nueve columnas, ¿verdad?, ahí es donde contextualizamos el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este plan, efectivamente, en primer lugar, yo quisiera ayudarme con las ayudas audiovisuales. Ha respetado los cánones o los estándares que recomienda Naciones Unidas, es decir, proceso de consulta, ¿verdad?, talleres de validación, una evaluación política y la decisión del Estado de aprobar el Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, se han cumplido esos estándares, pero también lo que hemos hecho es hacer una consulta con el Estado. Lo que pasa es que el primer Plan Nacional de Derechos Humanos que aprobó el Estado peruano tuvo ese defecto, 2006-2011, tuvo ese defecto, solo fue aprobado por una norma sectorial, el Ministerio de Justicia, y finalmente ese plan que reconocemos fue un ensayo, una experiencia muy interesante, pero solo quedó en plan, no se ejecutó. ¿Por qué? Porque no tuvo la firma de todos los sectores del Estado para que le puedan dar ese verdadero input político a un Plan Nacional de Derechos Humanos. Esta experiencia, no. Una vez que hicimos todo ese proceso de consulta, consultamos el plan, la propuesta del plan con el Estado, para que cada ministro con sentido de responsabilidad sostenga y se reafirme en que los derechos que estaban previstos en ese plan estuvieran incardinados en sus políticas sectoriales y además que tenga presupuesto. En consecuencia, dentro de ese proceso de valoración política es que finalmente el 6 de julio de este año se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos con un decreto supremo firmado por todos los sectores del Poder Ejecutivo. Creo que eso es importante porque eso refleja un compromiso ético y político de cumplir con el plan. Este plan tiene una presentación, tiene una parte, digamos, ideológica muy clara de que los derechos humanos es el punto central del orden democrático, que en una sociedad el respeto a los derechos humanos no es incompatible con el desarrollo económico. Eso creo que es importante fijarlo como una línea ideológica en un Plan Nacional de Derechos Humanos, que los derechos humanos, pues, le vamos a poner, perdónenme la expresión colonial, patitas, para que esos derechos humanos puedan tener una realidad. Tiene cuatro ejes estratégicos. En primer lugar, lo que queremos es que exista una transversalización del enfoque de los derechos humanos en las políticas sectoriales. Creo que eso es un gran reto de un Estado moderno, que todas sus políticas sectoriales tengan ese enfoque de los derechos fundamentales. Y esa es, quizás, la línea en la que nosotros vamos a poner el mayor esfuerzo. Hoy, el Viceministerio de Derechos Humanos comparte escenarios con lo que se llama los consejos de coordinación de viceministerios. Yo tengo la oportunidad de estar con los más de 30 viceministros donde discutimos decisiones políticas y este viceministerio con un fundamento ético, porque yo tengo que reconocer que tengo autonomía para poder consultar, para poder decidir y para poder recomendar al Ejecutivo que todas esas decisiones tengan un enfoque de derechos humanos. No es un trabajo fácil, pero estamos ahí, y yo estoy seguro y tengo la convicción de que ahora el Estado peruano sí tiene un consejero en derechos fundamentales que le va a ayudar a mejorar la calidad de la gestión pública. El segundo eje estratégico es definitivamente el tema de la cultura. Sí, claro, hay que desmontar esos conceptos equivocados que tienen los ciudadanos de los derechos humanos, y para eso es que estamos elaborando el Plan Nacional de Educación en Derechos y en Deberes. Plan que, como lo he dicho, vamos a lanzarlo, vamos a aprobarlo el 10 de diciembre. El tercer eje estratégico es el desarrollo de un conjunto de mecanismos de protección para personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Y ahí vamos a trabajar mucho con el tema de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los ciudadanos de los pueblos afroperuanos, las personas de tercera edad y todo un grupo de personas que se encuentran en esa situación. Y el cuarto eje estratégico, vamos a perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad?, para que todas las leyes estén adecuadas a los estándares de derechos humanos. Perú es uno de los países que ha suscrito y ha ratificado probablemente el 98% de todo el Corpus Juris Internacional en materia de derechos humanos. Pero vamos a seguir perfeccionando el ordenamiento jurídico. Este plan tiene indicadores. Tiene indicadores, como lo recomiendan las Naciones Unidas y como lo recomiendan lo que es la seriedad en trabajar en planes. Ahora, lo que nosotros decimos, y para terminar, señores comisionados, es que este plan es perfectible. Yo creo que tenemos que distinguir entre un Estado que no tiene plan, un Estado que tiene un plan pero que no es viable, y un Estado que tiene un plan que es perfectible. Y yo tengo la confianza que me voy a llevar de la Comisión Interamericana un aliento, porque tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos, y es un plan abierto. Nunca hemos dicho que este es un plan cerrado y que simplemente vamos a trabajar las 140 actividades que contemple el plan y que no vamos a introducir más. No. En la introducción del plan es muy claro que este plan, en el camino, va a ir asumiendo nuevas responsabilidades. Yo por eso solicito el aliento de la Comisión Interamericana. Yo estoy cerca del Poder Ejecutivo como Viceministerio. Yo seré un gran consejero con convicción, con responsabilidad. Yo necesito el aliento del sistema interamericano para que este plan, en verdad, sea un instrumento transformador del Estado en materia de derechos humanos. En ese sentido, y para terminar, tenemos la convicción de que este Estado es un Estado respetuoso de los derechos humanos. Y en consecuencia, esta herramienta del Plan Nacional lo que quiere es contribuir a eso. Yo solo me ratifico ante ustedes en la convicción y en la seguridad de que el plan lo vamos a ejecutar con mucha convicción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Viceministro. Voy a dar la palabra a los representantes de la sociedad civil del Perú. Adelante. Si pueden presentarse en la medida que hacen uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señores comisionados. Muchas gracias. Gracias a la honorable comisión, a los comisionados Cabalar, Ortiz y Buenuinche. Asimismo, quisiera saludar también a mis compatriotas, los funcionarios del Estado peruano que están en la mesa del frente. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban. Soy la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es una institución de 81 organizaciones que venimos defendiendo el tema de derechos humanos desde hace 30 años ininterrumpidamente. En esta ocasión no han venido todas las personas que usted ha mencionado, las instituciones. Por eso quisiera presentar a Sebastián Rodríguez, del Centro de Derechos Reproductivos, a Luis Huancapaza Condori, del Centro de Derechos y Desarrollo CEDAL, a Gloria Cano, la directora de APRODE, y a Javier Mujica, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, quien fue además el coordinador de la sistematización de la propuesta borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos, designado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, van a hacer uso de la palabra primero Sebastián Rodríguez, después yo misma, después Luis Huancapaza y finalmente Gloria Cano. Muy buenos días, honorables comisionadas y comisionados, representantes del Estado y demás miembros en esta audiencia. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, abogado del programa América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Paralelamente, realizo esta intervención en nombre del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX. En esta oportunidad, resaltamos dos puntos esenciales. Hacemos referencia a la falta de acciones concretas en el Plan Nacional que promuevan el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres en Perú, especialmente lo que respecta a la planificación familiar y la prevención de embarazos no deseados, en su mayoría en edad adolescente que viven en áreas rurales y o no cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a mecanismos de anticoncepción de emergencia. En segundo lugar, llamamos la atención sobre la falta de una acción en el Plan Nacional que garantice el cumplimiento de las decisiones por parte de cuerpos de monitoreo de tratados internacionales y el otorgamiento de las reparaciones específicamente en los casos de KLE versus Perú del Comité de Derechos Humanos y LSE versus Perú del Comité de la CEDAO. En el 2006, el Tribunal Constitucional obligó al Ministerio de Salud a distribuir gratuitamente la PAE, recalcando su efecto anticonceptivo y garantizando los derechos reproductivos de las mujeres. No obstante, el registro sanitario de la PAE en Perú sigue incluyendo la descripción de un posible tercer efecto antiimplamatorio, es decir, prevenir la implantación del óvulo ya fecundado, lo cual ha sido entendido erróneamente como un aborto. Esto llevó a que el Tribunal Constitucional cambiara su precedente frente a la PAE y ante una demanda de una organización señalará en su sentencia del 16 de octubre de 2009 la prohibición de la distribución gratuita de la PAE dentro de los servicios públicos sanitarios, sin prohibir la compra libre en las farmacias, dejando la PAE por fuera del alcance de las mujeres de bajos recursos y de aquellas zonas alejadas del país en donde las farmacias pueden ser muy escasas o muy desabastecidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la PAE es un anticonceptivo seguro para la salud de las mujeres. La OMS ha determinado que la PAE no puede interrumpir un embarazo en curso, dañar un embrión en desarrollo y tampoco tiene la capacidad de impedir que un óvulo ya fertilizado se implante en el endometrio. Por lo tanto, recomendamos respetuosamente al Estado tomar las medidas legales pertinentes para garantizar el acceso gratuito a la PAE a todas las mujeres sin ningún tipo de discriminación. En segundo lugar, llamamos la atención sobre la ausencia de mecanismos claros para cumplir con las reparaciones en los casos decididos por los organismos de monitoreo de los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas. La ausencia de mecanismos nacionales que permitan verificar la obligación de reparar adecuadamente limita el cumplimiento de las obligaciones internacionales y obstaculiza el acceso a la justicia, lo que se traduce en una forma de victimización e impunidad. Por lo tanto, recomendamos respetuosamente al Estado establecer un plan de acción en el que se garantice el cumplimiento de las decisiones anteriormente mencionadas. Para finalizar, remito la palabra al resto de las organizaciones para que se pronuncie sobre más observaciones técnicas del Plan Nacional y su procedimiento de consulta interno en Perú. Muchas gracias. Bueno, les pido permiso para regresar sobre el núcleo y columna vertebral del tema del plan. Nosotros como sociedad civil consideramos que el Plan Nacional de Derechos Humanos no refleja el proceso de consulta que el mismo Estado promovió para elaborarlo, ni satisface los estándares que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha definido al respecto. Es cierto lo que ha dicho el viceministro de Derechos Humanos, el doctor Ávila, de que el plan tiene una ideología muy clara. Sí, tiene una ideología muy clara. En el centro, en el núcleo de la columna vertebral del plan, está el tema del desarrollo por encima de los derechos humanos. En su introducción, el plan sostiene lo siguiente y cito, el progreso económico sustentado en gran medida en la protección de las libertades económicas y en defensa y promoción de la inversión privada es un presupuesto indispensable para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos. De modo, pues, que el enfoque que guía la propuesta elaborada no coloca en el centro de la persona humana, sino que subordina la condición a la protección de los derechos al crecimiento y a las libertades de la empresa y de mercado. Desde nuestra perspectiva, la dignidad y los derechos de la persona humana no se pueden subordinar al interés del Estado ni de la economía. Entre otras razones, precisamente porque la racionalidad económica del modelo que se implementa actualmente en el Perú, guiado por la promoción del lucro empresarial, ha conllevado a la afectación, entre otros, de los derechos de los trabajadores, de las comunidades y de los pueblos indígenas, como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Así pues, y como se verá de lo que vamos a exponer esta mañana, del contenido de la propuesta aprobada se desprende que esta no sea basada en un diagnóstico de la situación de los derechos humanos y las brechas de cumplimiento pendientes de las políticas de Estado a partir de la cual estas políticas se formularon los lineamientos para el plan que fueron alcanzados al Consejo Nacional de Derechos Humanos después del proceso de consulta nacional. Nuestro marco de referencias de la sociedad civil es la declaración y el programa de acción emanados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que no sólo constituyó un hito que reforzó importantes principios, sino que instó a los estados a adoptar planes nacionales de acción en los que se incluyeran las medidas necesarias para mejorar la promoción y protección de los derechos de los sectores vulnerables, asegurando la participación, ese es el punto fundamental, de todas estas personas en la determinación de tales medidas. Con arreglo a este compromiso, quienes participamos del proceso de formulación del primer y segundo plan nacionales del Perú, lo hicimos desde la sociedad civil con la clara convicción de que éste debía asumirse como un instrumento de una política permanente del Estado, eso se ha mencionado acá también, una política del acuerdo nacional, una política de Estado y no una política de gobierno. En ese sentido, nos llama la atención que el plan sea un plan para dos años, cuando un plan nacional de derechos humanos debería tener una perspectiva de diez años cuando menos, ya que los pueblos indígenas nos han hablado acá de perspectivas de doscientos años, que sería lo óptimo. Un plan para garantizar la adecuación de las normas internas a los compromisos internacionales para orientar estrategias generales de protección de los colectivos excluidos, como por ejemplo el colectivo excluido absolutamente que son los LGTBI, un plan para establecer compromisos claros de los diferentes órganos y autoridades estatales soportados por el máximo de los recursos disponibles, presupuesto ya se ha mencionado aquí por el Estado peruano y con un cronograma de ejecución y mecanismos de verificación, de monitoreo y fiscalización con la participación efectiva de la sociedad civil. A eso nosotros apostábamos y seguimos apostando, lamentablemente eso no se ha dado. Nosotros para contribuir con este objetivo que se planteó en julio, cuando se inició el gobierno de Ollantumalatazo, participamos activamente en el proceso que nos ocupó casi todo el año 2012. En ese sentido quisiera agradecer la labor del doctor José Burneo, que como secretario técnico estuvo apoyando y fue apoyado muy fuertemente por nosotros. Ese proceso incluyó un balance conjunto del Estado-Sociedad Civil acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del plan anterior, la formulación igualmente conjunta de un diagnóstico amplio y comprensivo de la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo la visibilización de las brechas de cumplimiento de las obligaciones estatales que fueron destacadas por los órganos internacionales. Se realizó una consulta nacional con 21 audiencias, 3 mil participantes de entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo por supuesto organizaciones representativas de las poblaciones vulnerables. Después implementaron 11 talleres de validación de propuestas con entidades especiales y este proceso concluyó con un primer borrador que se tuvo terminado en noviembre del 2012. Durante el primer examen periódico universal del Consejo Nacional de Derechos Humanos del 2008, el gobierno se comprometió a coordinar con la sociedad civil la elaboración de una política de derechos humanos. Cuatro años después el gobierno informó al consejo que la sociedad civil venía participando activamente en la política nacional al respeto con el tema de derechos humanos y en la elaboración del plan, pero lamentablemente esto no fue así, porque todo este proceso que fue ardo, que fue en colaboración, etcétera, de alguna u otra manera fue puesto a un lado con un plan que finalmente fue instituido, constituido y escrito en el gabinete del Viceministerio de Derechos Humanos. Y en ese sentido quisiera ahora darle la palabra a mi compañero Luis, que va a hablar sobre las omisiones del plan. Muy buenos días, señores comisionados. James Calavaro, Rosa María Ortiz, Paulo Banucci. Muy buenos días, señores miembros del Estado peruano. Mi nombre es Luis Huancapasa, miembro del Centro de Desarrollos CEDAL. Voy a continuar en el desarrollo de esta exposición sustentando las omisiones principales que para nosotros significan la invalidez y la nulidad de este Plan Nacional de Derechos Humanos. Me parece importante lo que ha señalado Rocío Silva respecto de un aspecto fundamental que trae este plan. Es que subordina el cumplimiento y el respeto de la dignidad de la persona al proceso de crecimiento de la economía. Subordina al proceso de respeto de la protección de las libertades económicas, lo que en buena cuenta significa desconocer a los derechos humanos por sí mismos. Desconocer el principio de que los derechos humanos se respetan por su sola condición. En esa perspectiva, el primer punto a señalar es el que tiene que ver con la ausencia en este Plan de Derechos Humanos del respeto del derecho de la propiedad de la comunidad indígena. históricamente un problema reflejado a través de libros y a través de investigaciones que dan cuenta de cómo la comunidad indígena ha sido sistemáticamente atacada desde el virreinato continuado en la república y vigente en la actualidad a través de los procesos de inversión minera, a través de los procesos de reconcentración de la tierra que se vienen dando en la Amazonía peruana y en la sierra. Pero también la clara omisión del respeto de los derechos laborales que se vienen dando en los enclaves de la costa peruana a través de la creación de regímenes laborales especiales que van en contra del respeto de los derechos de la libertad sindical. Estamos hablando de derechos laborales en la agroexportación. Estamos hablando de derechos laborales en el sector de la exportación no tradicional en donde se menoscaban los derechos laborales, se menoscaba la posibilidad de fortalecer la libertad sindical a través de la creación de estos regímenes creados específicamente para desconocer estos derechos de los trabajadores. Pero también este plan excluye a una comunidad importante que es la comunidad de los LGTBI en el Perú. Por motivos eclesiásticos o por motivos ideológicos se ha excluido a esta importante comunidad de nuestro país, lo que ha generado un grave proceso de peligro para las vidas de estas personas que en los últimos años han visto afectado sus vidas por la persecución que existe y por un, si se quiere, avanzado proceso de atavismo en el cual se cuestiona a la persona solamente por su género o por su sexualidad, lo que no es admisible en un estado internacional que respeta los derechos humanos. Pero eso no es todo, señores comisionados. También este plan excluye sistemáticamente la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Este nuevo documento excluye la implementación de buena parte de las recomendaciones de esta comisión como producto del conflicto armado que sufrió el Perú durante la década de los 80 y de los 90. En particular, las dirigidas a revertir el flagelo de la violencia, la necesidad de conocer la verdad, la falta de justicia y reparación o el conjunto de recomendaciones sobre reformas institucionales destinadas a afianzar y extender la presencia estatal, recogiendo y respetando a las organizaciones sociales, las identidades locales y la diversidad cultural y promoviendo la participación ciudadana. Este aspecto esencial tiene que ver con el hecho de que no puede haber una auténtica democracia y una auténtica reconciliación si es que el Estado no adopta una actitud proactiva para efectuar las correspondientes reparaciones de muchas víctimas que hasta el día de hoy vienen esperando inclusive la recuperación de los cadáveres de las personas que fueron desaparecidas extrajudicialmente en la década de los años 80 y también en la década de los 90 ya con el régimen de Alberto Fujimori. Pero eso no es todo, señores comisionados. También existe la omisión de parte del Estado a través de este Plan Nacional de Derechos Humanos de criminalizar las formas extemporáneas de esclavitud promocionadas a través de las formas de informalidad y de crecimiento de economía de las grandes transnacionales que tienen por objetivo otra vez ingresar a ese proceso de reconcentración y parcelación de tierras. Este plan aprobado por el gobierno peruano en ese contexto excluye a una buena parte de las medidas propuestas en la consulta nacional efectuada para elaborarlo, entre ellas las medidas relativas a la criminalización de formas contemporáneas como la trata de personas, la explotación sexual, la explotación de los niños en estas concentraciones de producción minera, principalmente en la selva, la reversión de los condicionantes que producen que miles de personas procesadas sufran prisión por plazos irrazonables sin obtener sentencia, aquellas dirigidas a asegurar la existencia de una instancia de revisión cuando se deniegue el acceso de las y ciudadanos a la información pública. También la disposición de servicios de interpretación que aseguran que el pluralismo lingüístico no se convierta en una barrera de acceso a la justicia o desarrollo normativo que permite un adecuado y oportuno acceso a medidas de reparación adecuadas derivadas de la Comisión de Errores Judiciales. Pero eso no es todo. También, enfatizando lo que ya hemos expuesto, están los derechos laborales y libertades sindicales, en donde ponemos énfasis respecto a la discriminación de la mujer en el trabajo, ya que estos regímenes especiales inciden con particular gravedad sobre la vulneración de los derechos laborales de las mujeres en estas zonas de enclave en la costa. Finalmente, no se incluye el cumplimiento del reconocimiento como política de Estado, el imperativo de las recomendaciones o sentencias emanadas de los órganos de supervisión del cumplimiento de los tratados. Para finalizar, voy a ceder el uso de la palabra a mi compañera Gloria Cano. Gracias. Muy buenos días, señores comisionados, señores representantes del Estado. Nosotros hemos llegado a determinadas conclusiones y queremos hacer una solicitud a la ilustre Comisión Interamericana. Para nosotros, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, aprobado por el gobierno peruano, no alcanza a ser un Plan Nacional de Derechos Humanos ni refleja la voluntad política estatal que se requiere para desarrollar una verdadera política de Estado en materia de protección y promoción integral de los derechos humanos. La única forma en que estas omisiones que han sido señaladas en esta audiencia puedan ser superadas es retomando el proceso de deliberación participativa que condujo a la formulación de la propuesta que fue alcanzada al Consejo Nacional de Derechos Humanos en el mes de noviembre del 2012. Las razones expuestas justifican ampliamente que las organizaciones participantes en esta audiencia solicitemos al Estado peruano explique concretamente las razones que lo llevaron a abandonar el proceso que él mismo había impulsado y los motivos que justifican que se excluyeran todas las medidas acordadas en el marco de la consulta nacional. A esta ilustre comisión queremos expresar nuestra petición al fin de que la Comisión Interamericana señale su preocupación por la situación generada en el Perú al aprobarse un Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2014-2016 que al dejar de lado un proceso participativo que lo respaldaba y al excluir de su contenido las medidas necesarias para asegurar una efectiva implementación de las obligaciones internacionales en el Perú en esta materia no califica como tal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a dar la palabra al relator de país. Adelante. Muchas gracias al Estado por las informaciones, por solicitar la sesión, por el trabajo en el Plan Nacional, y a la parte peticionaria por… ¿El peticionario fue el Estado? Digo, a la sociedad civil. Es mala costumbre de suponer que la petición siempre es de la sociedad civil. Y a la sociedad civil por sus críticas del plan. Bueno, hay temas concretos como los temas relacionados con los derechos sindicales, la subordinación de los derechos a la inversión que dejo para mi colega, que es el relator de los derechos económicos, sociales y culturales. Y hay otros temas como el tema LGBTI, que es un tema importante. Son varios los temas importantes. Lo que sí quisiera preguntar, en función de lo que acaba de plantear la doctora Cano, es que sí habría disponibilidad de sentarse de nuevo con la sociedad civil para mejorar el plan en el marco del proceso de consulta, que por lo que entiendo fue suspendido el proceso hace casi dos años, y pretende lanzar el informe en el día 10 de diciembre del año en curso. Y hago esa pregunta al Estado dentro del contexto en el cual el señor viceministro ha solicitado un acercamiento de la comisión y mayor involucramiento, que es el espíritu de las políticas o la política nacional de los derechos humanos que ha citado. Y dentro de esa política, el plan, es decir, de los derechos humanos hace parte. Entonces, hay un apoyo que la comisión interamericana podría ofrecer, tanto al Estado como a la sociedad civil, es facilitar ese tipo de diálogo, proceso, para que el plan nacional represente realmente no solo la política del Estado, del gobierno, sino los intereses de la sociedad civil. Entonces, ahí la pregunta, la solicitud que ha hecho la doctora Cano por parte de la sociedad civil, quisiera hacérsela a los representantes del Estado, en el sentido de que habría una fórmula, una manera de retomar las negociaciones, el proceso para llegar a un plan que realmente cuente con el apoyo de la sociedad civil. Gracias, Presidenta. Voy a utilizar también el tiempo que no empregue en la audiencia anterior. Hacemos un cambio. Gracias, gracias. Gracias a la iniciativa muy positiva y novedosa de los Estados empezarem a hacer, organizar, solicitar audiencias para presentar sus avances y gracias también a la presencia, observación de representaciones de la sociedad civil. Aquí hablo menos como comisionado y más como un colega, porque también por cinco años desempeñé en mi país su papel, que es también otro avance importante de los Estados cuando empiezan a crear una institucionalidad en un primer momento en el poder ejecutivo, quizá, integrando todos los tres poderes republicanos. Y ahí sí hay algunas cuestiones que para un diálogo que es el objetivo fundamental de este tipo de ejercicio. Primero, me gustaría reconocer y identificarme con algunos de los aspectos en que yo personalmente trabajé en mi país hasta el punto de que cuando hoy alguien dice mi nombre en país o no se conoce, la inmensa mayoría no conoce, pero quien conoce hoy es aquel del PNDH3, un plan nacional que provocó un año de una polémica durísima en Brasil en el proceso de elecciones de 2010 y hasta hoy. Las elecciones de la semana pasada tenía el candidato, uno de los candidatos, diciendo en su site que quería revogar el plan nacional. Entonces, con tantas pancadas, torturas, yo conozco un poquito y he estudiado todos los planes nacionales para tecer aquí en una condición de colega algunas cuestiones. Primero, me parece muy importante la idea de transversalidad, la idea de construir un plan que sea un plan no del ministerio de justicia o del viceministerio, pero que sea construido por todos los seguimientos del gobierno. Me gusta mucho la idea de partir de una encuesta y que ese tipo de encuesta sea el inicio de una serie. También en mi país hicimos eso y yo entiendo la astucia que hay en correlacionar derechos y deberes como un mecanismo de enfrentar el actual estadio de comprensión. Porque la construcción de derechos humanos, sabemos nosotros, no es de una correlación necesaria. Los derechos humanos son un paso más adelante de la noción de derechos y deberes, que es la noción de ciudadanía. Incluso lo que no respecta a deberes, el diondo de los seres humanos, que es el torturador, también es un titular de derechos. No puede ser torturados, no puede ser condenados sin el debido proceso y sin la cárcel, con condiciones de cárcel dignas, todo eso. Pero pienso que es inteligente hacer una transición para construir con la sociedad esta futura comprensión. La idea también que me entusiasma de poner la centralidad en un plan de educación de derechos humanos. Sí, sin desarrollar la educación de derechos humanos dentro de 10, 20, 30 años, repetiremos todo lo que vemos aquí hoy en las audiencias, en las de ayer, de la mañana, de mañana, todo eso. También me interesa muchísimo la idea de hacer no solo un gobierno nacional, pero los gobiernos locales, todos los entes institucionales, la idea de llevar una discusión a las empresas en la ruta del Global Compact de las Naciones Unidas, y también la idea, con la contribución de Paraguay y Colombia, de preocuparse en crear un mecanismo permanente de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Pero, todavía antes de oír la sociedad civil, yo ya empezaba aquí a hacer preguntas. Y la más importante es esta que Cavallaro ya ha anunciado. Hay un ruido. Yo no me recuerdo de leer en ningún otro de los 30 planos nacionales esa idea de las inversiones, la empresa privada. Pienso que podría ser algo por correlación de fuerzas dentro del gobierno, dentro de la sociedad, pero la idea, claro, es que la persona humana es el centro. Ni la sociedad civil, ni los actores de Estado van a meterse en la discusión si la mejor forma es una iniciativa privada, qué tipo de inversiones, se deja abierto ese espacio, pero firma y reafirma con respaldo de Amartya Sen, premio Nobel de Economía, el desarrollo como libertad, la idea de que todo modelo de desarrollo tiene que ser centrado en la persona humana. Y no nos involucramos. Y si es capitalista, qué tipo de capitalismo, si no es capitalista, no es un problema para un plan nacional. Pero cuando incluye la idea de inversiones, pienso que se amplían los riesgos de que hay que producir nuevas mineraciones, hay que hacer la tala de los bosques para producir más, todo eso. Y pienso que es muy probable que futuras ediciones del plan nacional de Perú omitan ese tipo de referencia. Porque como responsable por la unidad temática, desde que sí, la idea es que si el modelo de desarrollo no pone la persona humana, toda la construcción sectorial de los segmentos, niños, mujeres, igualdad racial, todo lo que sea, va a sofrer el daño de un modelo de desarrollo que quiere producir, producir, crecer, crecer, y piensa que pueblos originarios, piensa que recomendaciones de las ONGs son impedimentos a ese tipo de avance. Me gustaría también preguntar, porque solo dos años, si se confirma que la redacción final ignoró 21 audiencias y 11 talleres que incluso el PNUD ha promovido, ha apoyado, como está la cuestión LGBTI, también comisión de la verdad, yo me recuerdo de un momento en que el presidente Toledo anunció que Perú podría retirarse del sistema por inconformidad con una decisión específica del sistema en el capítulo del derecho a memoria y verdad, lo que felizmente no se confirmó, pero cómo está ese tema, si el plan no incluye, por qué no incluye, porque considera que es una cuestión ya solucionada, la cuestión indígena, porque fue el tema de dos audiencias hoy, qué dice el plan de derechos humanos sobre estos derechos, sobre el trabajo esclavo, las formas actuales o analógicas, sobre el mecanismo de prevención de la tortura, que es también una proposición de organización. Si hay mención a la necesidad de desarrollar los llamados mecanismos de resolución pacífica de conflictos, que yo me quería preguntar antes, si en la experiencia de la curva del diablo, aquel episodio muy grave, se tentó eso un periodo anterior en que, mira, hay aquí una decisión, hay aquí una autoridad judicial, pero antes que la policía llegue con sus helicópteros, con sus balas, si se ha tentado, si el plan prevé algún mecanismo institucional de tentar anteciparse con una tentativa de solución. Y si hay también un comité de monitoreo intersetorial, transversal, con participación de la sociedad civil. Claro, fue también en mi caso un problema, porque la sociedad civil demandaba un comité de monitoreo paritario. Yo, dentro del gobierno, no logré conseguirlo, pero llamamos a un grupo de observadores para que la sociedad civil también esté presente en las discusiones de cumplimiento de las etapas del plan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una preocupación de la sociedad civil sobre el tema de la pila del día siguiente. Eso es un tema que nuestro Tribunal Constitucional emitió una sentencia y definió que el Estado no podía repartir la pila del día siguiente, ¿verdad? Sí se podía manejar en el tema de las, de las, digamos, en el ámbito privado. En el plan nos hemos comprometido a recabar más información científica y, junto con el Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas de mujer, vamos a nuevamente acercarnos al Tribunal para darles información para que el Tribunal pueda revisar su fallo. La preocupación por el LGTBI. Señores comisionados, yo les hice mención a la encuesta. Si bien la encuesta me refleja que los ciudadanos son conscientes que hay una gran discriminación contra las personas de distinta orientación sexual, sin embargo, los ciudadanos también los discriminan. Porque cuando se hizo la pregunta en la encuesta, si usted elegiría un profesor de una persona gay, la encuesta señaló que no. Entonces, ahí hay una, es preocupante, digamos, esa doble conceptualización que nos reflejó la encuesta. Entonces, es un tema de estrategia. Los derechos de las personas del movimiento LGTBI no es que los ignoremos. De ninguna manera eso no es ético, pero sí es correcto manejar estrategias. En consecuencia, nosotros decidimos establecer una estrategia distinta, como es el caso también, por ejemplo, del tema de bioética. Nosotros no decidimos poner el tema de los asuntos de bioética en un plan porque eso requiere un tratamiento, un abordaje distinto. Por eso que en el tema de los LGTBI decidimos, primero, tener un acercamiento con ellos para abordar una agenda de trabajo. Y lo estamos haciendo, hemos tenido tres reuniones con los representantes más importantes del movimiento LGTBI y nos estamos reuniendo y estamos trabajando una agenda. Ellos nos han pedido definitivamente, por ejemplo, la capacitación a los abogados de la defensa pública para que manejen bien estas categorías de perspectiva de orientación sexual. Nosotros hemos capacitado a los abogados. En segundo lugar, estamos haciendo una investigación donde se determine cuáles son esas causas tan detestables de los crímenes de odio. Estamos haciendo esa investigación para dar los resultados y, de acuerdo a sus resultados, trabajar políticas públicas. Yo quiero ceder el uso de la palabra al embajador Juan Jiménez para que pueda explicarles algunas perspectivas también que ustedes han mostrado su preocupación. Buenas tardes. Voy a ser breve, espero. Bueno, somos el Estado y nosotros estamos aquí para presentarles avances en lo que nosotros consideramos que es una gran noticia para el país, para la comunidad en general y para los derechos humanos, que es este plan. Un plan que, como sucede en muchos países, genera discusiones, genera probablemente fricciones, críticas. Y está bien. Nosotros somos funcionarios sujetos a críticas. Nuestra tarea está siendo, por supuesto, censada por la población y estaremos nosotros siempre respondiendo en atención a lo que hacemos. Pero no todo es malo en el plan. Y yo quisiera, en esa perspectiva, reivindicar un trabajo que ha tomado mucho tiempo, que ha sido sujeto a consultas, que fue tomado con mucha seriedad a partir de un cambio institucional fundamental en el Perú, que fue la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Una perspectiva de trabajo que ha involucrado no solamente el plan, sino una serie de cambios a nivel de mi país en relación a las políticas fundamentales del Estado en materia de derechos humanos. Políticas que se han dado en diversos frentes, no solamente en el aspecto de nuestro pasado político, que es una de las agendas más pesadas que tenemos acá en el sistema interamericano, sino también en cómo avanzar positivamente. Yo he sido Ministro de Justicia, y la perspectiva y el análisis que hacíamos dentro del Ministerio, y que lo conversamos además con la sociedad civil en el ámbito del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es un espacio en el cual tenemos en el Perú para poder concertar con la sociedad civil y todo el Estado en el tema de derechos humanos, en la perspectiva de avanzar en positivo, en no tener una posición de confrontación en el tema de derechos humanos. Eso es fundamental. Lo que ha dicho el viceministro ahora respecto a estas encuestas, lo que refleja que es una posición ambivalente en el Perú, respecto de ciudadano de a pie. La persona está muy influenciada por informaciones en mi país respecto a esta categoría de derechos humanos, es una categoría confrontacional, y queremos cambiar eso. Lastimosamente yo veo hoy día en esta sesión que venimos en términos positivos, a informar, y que todo es crítica. No he escuchado una sola palabra de algo positivo del plan, y creo que eso es injusto. Hace tres días, señores comisionados, en mi país, en el ámbito del plan, se hizo la entrega de restos socios más importante, más grande a víctimas de la violencia del pasado. 65 personas fueron entregadas a sus familiares, los restos socios. Es una política que el Estado viene manteniendo. Hemos recuperado casi 3.000 restos humanos de la época de los años 80 y 90. Se han hecho esfuerzos inmensos por el Estado a nivel financiero, presupuestal, para poder identificar estos restos, exhumar los restos, para poder entregarlos a sus familias, que es lo que corresponde. El Estado peruano, el gobierno peruano, está comprometido con esta política. No estamos ajenos a eso, y no somos distintos a lo que piensa la sociedad civil. Nos indignamos como ellos también, pero sepan que el gobierno está trabajando en esta materia. En el aspecto de reparaciones, que también forma parte del plan, no es cierto que no esté en el plan. Este gobierno, desde julio del 2011, ha incorporado los presupuestos más grandes para reparaciones. Hasta el momento, señores comisionados, desde julio del 2011, el gobierno del Perú ha reparado a 54.840 beneficiarios, que corresponde al 64% total de víctimas individuales. Esto ha significado, para el presupuesto público del Perú, más de 70 millones de dólares en reparaciones. Tenemos una agenda de reparaciones con la Comisión, con el sistema interamericano, con la Corte, pero tenemos un propio sistema nosotros de reparaciones en el Perú, que ha significado 70 millones de dólares. Un esfuerzo inmenso, que no solamente corresponde a reparaciones individuales económicas, sino a una serie de beneficios que tenemos en el país, en educación, en salud, que no las contabilizo, pero que también debería realizarse. Y, por supuesto, reparaciones colectivas. La reducción de la pobreza es un elemento central de este gobierno. La pobreza en el Perú se ha reducido de manera sustancial, y es importante. Yo quisiera decir que esa afirmación de que la economía es el centro del plan no es cierto. El plan invoca de manera inicial la dignidad humana como un aspecto a reivindicarse en mi país. Entonces, si vamos a sacar de contexto frases de un plan para venir a criticarlo acá, me parece que es poco serio. En fin, no quiero abordar más. Simplemente decirles que hoy día he escuchado muchas palabras muy gruesas contra el Perú. Genocidio, militarización de la protesta, tortura. Ahora escuché esclavitud, discriminación contra la mujer, y creo que son palabras muy gruesas para un gobierno democrático, un gobierno que también está trabajando en el tema de derechos humanos. Probablemente nos equivoquemos, probablemente no avancemos a la velocidad, pero quiero decirles que no somos distintos. Nos indignamos, trabajamos en estos temas, queremos trabajar. Y quiero decirles, finalmente, que a veces nos sentimos muy solos. El gobierno se siente a veces muy solos, porque, por ejemplo, en el marco de estas iniciativas que ha señalado el viceministro, después de 80 años de una gran discusión en el Perú, y con eso acabo, después de una larga discusión en el Perú, aprobamos el famoso protocolo del aborto terapéutico. 80 años. No hemos recibido como gobierno el respaldo, o hemos recibido el respaldo de muy pocas voces, muy poquitas voces. Esperamos algo de la Comisión Interamericana también, como esperamos también algo que se diga respecto a este plan. Gracias. Muchas gracias. Y les damos, vamos a concluir con tres minutos de reacción de la sociedad civil. Quería manifestar que la sociedad civil peruana y el movimiento de derechos humanos nos sentimos profundamente defraudados por el Estado peruano. ¿Por qué? Porque nosotros participamos activamente de un proceso de 21 audiencias, 11 talleres, 3.000 personas involucradas. Y ustedes han mencionado en esta mesa varias veces el tema de la encuesta. La encuesta tiene 3.310 personas encuestadas. Y los resultados de la encuesta son cuantitativos. Antes de esa encuesta se dio un trabajo cualitativo con todas las organizaciones en todas las partes del Perú. Y nosotros esperábamos que eso se reflejara en el plan. Lo que ha sucedido en buena cuenta es que el plan, lo que se ha formulado como plan, en realidad fue una reestructuración de toda una serie de propuestas sectoriales. Y por eso es que nosotros nos sentimos defraudados, porque la valla ha sido bastante baja. Y el plan es un plan para dos años. Por favor, Javier. Bueno, me quedan dos minutos o dos minutos y medio, entonces seré muy breve. Quisiera aportar algunos elementos de lo que fue el ejercicio en el que yo participé como coordinador en el proceso de formulación del plan. E indicar que la línea base se construyó sobre la base de un diagnóstico elaborado conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Justicia, que concluyó con un documento de unas 600 páginas, definiendo cuáles eran las brechas de cumplimiento de las obligaciones internacionalmente asumidas por el Perú. La línea base se construyó también sobre la base de una triple evaluación de los impactos logrados con la implementación del primer plan nacional de derechos humanos. Hubo una evaluación del Ministerio de Justicia, otra de la sociedad civil y luego una evaluación conjunta, en algún caso con el concurso del PNUD. Esos dos documentos sirvieron para definir una matriz de brechas de cumplimiento que no es arbitraria ni discrecional, que responde al diagnóstico y a la evaluación del plan anterior. Estas medidas incluidas en esa matriz fueron consultadas con la ciudadanía en 21 audiencias, más de 3.000 instituciones, no personas, sino instituciones, sociedad civil, Estado, y luego en estos famosos 11 talleres de validación. Entonces, la propuesta no fue una propuesta creada de manera discrecional, sino que respondió a esto. Contrastar eso con una encuesta hecha a 3.000 personas es un poco problemático, porque de las encuestas pueden surgir muchas cosas. En la opinión pública peruana, una inmensa mayoría se inclina por restablecer la pena de muerte. Y en el latinobarómetro se indica que un enorme porcentaje de la población peruana estaría inclinada a preferir una dictadura que una democracia si se trata de resolver problemas sociales. Entonces, el tema de las encuestas yo lo tendría un poco al lado. En segundo lugar, creo que es importante destacar que las metas... Este era un plan para cinco años, la ministra de Justicia de Arriba se anunció en su momento al Congreso que se iba a trabajar un plan de tres años y finalmente se haría un plan de dos años, 2014-2016. La evaluación del plan se plantea aquí para efectuarse al fin del segundo año, que es cuando hayan transcurrido seis meses desde que este gobierno haya dejado su autoridad. El plan indica, está en la presentación, que solamente utilizará indicadores de resultado, no indicadores estructurales ni de proceso, porque no los considera relevantes en esta materia. Sin embargo, los indicadores estructurales son claves para definir las condiciones en las cuales el plan puede implementarse, en términos de instituciones, de normas y de recursos presupuestarios. Eso no está planteado. Asimismo, también se ha hablado de este tema de que se está malinterpretando la alusión a la libre empresa, la protección de la libre empresa y la iniciativa económica que sostiene el crecimiento, pero en la presentación eso recibe cuatro párrafos y los temas de pobreza e inclusión social reciben un párrafo cada uno. No es un tema de aislar párrafos, sino de ubicarlos en un contexto que además expresa en las medidas. Se han retirado una enorme cantidad de medidas relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales, pero además se han implementado otras medidas, por ejemplo, en los últimos tiempos la rebaja de los estándares de protección medioambiental, la rebaja de los estándares de protección del ejercicio de los derechos laborales, reduciendo multas, limitando las competencias de la inspección del trabajo. Es un tema de lo que se quita y de lo que se hace en relación con lo que se plantea. Por ejemplo, los indicadores, elevar el nivel de conocimiento de los servidores públicos en materia de derechos humanos o elevar el porcentaje de la población favorable a estos derechos. La meta al 2016 es que eso se eleve entre 5 y 15 por ciento en ambos casos. Son metas muy modestas que no reflejan, creemos nosotros, una voluntad política de hacer de este plan una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos. La bibliografía del plan no incluye ni siquiera la evaluación de lo que ocurrió con el plan anterior, pero son detalles, ¿no? Vamos al fondo del asunto. La sociedad civil considera que el plan no se ajusta a los estándares de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la materia. La sociedad civil considera que el plan que se hizo con ella no es este plan y le pide a las autoridades que reconduzcan ese proceso y se recupere un enfoque participativo que nunca se debió abandonar para que esto tenga verdadera legitimidad. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera concluir, por un lado, felicitando por la existencia del Plan Nacional de Derechos Humanos y reconociendo que los gobiernos autoritarios en la región han dejado una herencia muy fuerte en contra de los derechos humanos. Por lo tanto, se requiere el trabajo de la sociedad civil, de los estados, para remontar y volver a poner a los derechos humanos como un deseo de la sociedad, un entendimiento de la sociedad de qué son los derechos humanos. Para ello, el Plan Nacional de Derechos Humanos es una herramienta fundamental. Obviamente, somos conscientes de que hay un desafío grande, está el reclamo de actores importantísimos para que ese plan se pueda desarrollar. Es tan importante la institucionalidad del Estado como las organizaciones de la sociedad civil. Nos ofrecemos como comisionados a ponernos a disposición en lo que podamos ser útiles para facilitar este indispensable diálogo que está faltando, de manera que ese plan pueda ser legitimado por actores tan importantes como la sociedad civil. Y les deseamos a todos, los ciudadanos de Perú, gobierno y sociedad civil, que puedan reconducir este plan para que sea lo mejor para su ciudadanía. Muchísimas gracias a ambos.